Pero bueno, Darwin creo que es uno de los futbolistas que tiene más potencia y que claro, a un equipo como Uruguay le sirve porque te termina poniendo la pelota en el área y te queda una libre. El tipo tiene cinco por partidos y mete una o dos, pero tiene muchas. El que está hablando, Miguelito, al de lentes. Está hablando al de lentes, Miguelito. Ah, nunca me vieron. ¿Tú estás punchando? Ah, no, no, no. No, aquí ya le dije lo del plano ahí. Se ha enojado, creo. Está corrigiendo la toma, está corrigiendo la toma. ¿Me puede repetir, por favor? No, Miguelito, Miguelito, yo le pregunto, ¿qué hace el chino? Porque Vivito hace todo, yo le digo, tal, tal, tal. El chino, el chino, no, weón. El chino, no, 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 pero... Guardina todo, weón. Guardina, estoy más arriba. Pero bueno. Miguelito creo que nos está boicoteando. Si quiere sentar a cabo, nos está boicoteando, ¿no? Nos está boicoteando. Siempre vengo temprano, estoy con ustedes, el otro irresponsable, viene tarde y ni hemos permitido que la gente, de verdad. Guarda la pizza, Mario, guarda la pizza. Guarda la pizza, está bueno. Hoy ya tenemos el tuti-fruti, ¿ah? Hoy tenemos el tuti-fruti futbolero. Acá ya tengo las categorías, las vamos a repasar. Las vamos a repasar en pronto. A ver, a ver, hay que chequear las categorías. Miguelito está con la resaca ahí. Un paréntesis y le cuento a la gente las categorías para el tuti-fruti. Cierra el programa de hoy, ¿no? Hasta que lo hagamos, hasta que lo hagamos. Encima viene riendo, seguro. No, no digas eso porque yo me pongo mal, pez conejo. De verdad, yo confío en mis amigos. Viene riendo, seguro. Ah, viene cagándose risa. No, no, se caga de risa. No interesa, güero. De verdad.